Mi fe y mis rezos, soy un espejo sin tu reflejo si no estás ¿Qué más debo comprometer para poder evitar este infierno? ¿Qué más si hasta la vida lo es? Lo quiero continuar lo nuestro ¿Qué más debo comprometer para poder evitar este infierno? ¿Qué más si hasta la vida lo es? Lo quiero continuar lo nuestro